Empresa eléctrica la tiende de Arlen en que puedo ayudarle Ya está listo para tomar vía libre en el tructorlo 2663 RC75 al 7049 Adelante contra el paso La empresa eléctrica de Granma crece y se desarrolla Se nutre del potencial de su recurso humano Lo que nos une, compromiso Lo que nos une, seguridad Lo que nos une, eficiencia Lo que nos une, calidad Empresa eléctrica de Granma, un lugar para crecer Bien, ha sido un placer atenderle La conversa con el licenciado Ariel Ovidio Álvarez Quien es el director de la unidad empresarial de bases fuentes renovables de energía De la empresa eléctrica provincial Bienvenido Ariel, gracias por estar Y sabemos que esta es una matriz que se está buscando cambiar Para que nuestra población Granma, así como un programa más ambicioso a nivel del país Podamos ir dependiendo cada vez menos de los combustibles fósiles Y quisiera que con la bienvenida nos hablara de este proyecto Y las perspectivas a corto y mediano plazo Muchas gracias por la invitación al programa Bueno, en estos momentos, como usted explicaba En la política de cambio de la matriz energética Hay un programa de desarrollo de penetración De la generación fotovoltaica en el sistema electronegético nacional En el caso particular de Granma, este programa de desarrollo Se realizaron estudios en las subestaciones de 110, 34.5 kilovol Y 110, 13.8 kilovol O sea, estas subestaciones con el objetivo de los parques fotovoltaicos A construir, interconectarlos directo a barras de la subestación O a circuitos que tributen directamente a ellos Vamos a traducir un poco Vamos a decir primero, Ariel, que es una matriz La matriz electronegética, en qué consiste Sabemos que matriz es entrada por diagonal y por vertical De datos, es decir, cuando estamos triangulando información Estamos hablando, cuando se hace un cambio de matriz Es los cambios de la fuente de generación O sea, básicamente, la matriz electronegética nuestra Está sustentada en la generación térmica Que depende de los combustibles fósiles En un menor por ciento Se viene trabajando también con la parte de la generación distribuida también Pero también es combustible fósil Entonces, lo que estamos hablando es utilizar el potencial Que tiene el país en cuanto a energía solar Entonces, cuando dice cambio de matriz, promueve O sea, generar más energía Limpia, como se le dice Energía limpia, ecológica, utilizando la energía solar Ir disminuyendo los por ciento de generación a partir de combustibles fósiles Porque además de combustibles fósiles sabemos que en el mercado internacional Cada vez los precios van subiendo Y a nosotros se nos hace cada vez más difícil acceder a ellos También por los temas del bloqueo y la capacidad financiera para adquirirlo Y sobre todo por también la condición, en el caso de Granma De que es una provincia la más calurosa del país Por tanto, la incidencia de los rayos solares Pues nos beneficia mucho en este sentido Es un potencial que permite cubrir las necesidades de nuestra demanda Ahora, la empresa eléctrica, de conjunto con la ENFRE Que es la empresa también para las fuentes renovables de energía Ambas pertenecientes a la Unión Eléctrica Pues llevan de conjunto estos proyectos Y quisiera entonces que nos hablara de cuáles son los primeros parques Sabiendo que la inversión trae cuatro Pero cuáles son los que se van a priorizar Y cuánta energía puede aportar esto al sistema de la provincia O sea, los primeros parques se partió de estas subestaciones Y están equidistantes O sea, están distribuidos a lo largo de la provincia Para evitar los cambios climáticos La nubosidad impida la producción de energía Al disminuir la radiación solar Es por eso que tenemos los parques, municipios distantes Y tenemos cuatro parques en estos momentos de ejecución Cada uno de 21.8 megavatios O sea, tenemos parques en construcción En inicio acá en Bayamo El parque fotovoltaico La Sabana Después del aeropuerto Viejo Frente a los dos aeropuertos que están acá Tenemos un parque fotovoltaico también ya Trabajándose ya en el municipio El municipio de Manzanillo Parque fotovoltaico El Recreo Que está en las carreteras, en el aeropuerto Cerca del barrio de Agamal El parque fotovoltaico Juan Pérez II En el municipio de Niquero Cerca del centro mixto Raúl de Aguiar En dirección a la carretera La Colorada Y el parque fotovoltaico Camilo Cienfuegos Del municipio Río Cautas Es decir que estos cuatro parques son 21.8 megavatios Cada uno Cada uno Que viene dando alrededor de 87.2 megavatios Cuando los interconecten Es casi la demanda completa de la provincia En el mediodía Estamos hablando que el paradigma actual internacional En cuanto a la matriz energética Combina alrededor de un 70, un 80% Lo que se quiere llegar En generación fotovoltaica Y la otra dependiendo de los combustibles fósiles En este caso se supliría esa demanda Si se estaría en ese estándar internacional En ese caso De cumplir el programa con estos cuatro parques Granma superaría ese estándar internacional Porque estamos hablando Tenemos actualmente seis parques Pequeños De 1.1 megavatios 2.2 y 4.2 megavatios Que suman 18.3 megavatios Más estos 87.2 megavatios Y además hay en proyecciones dos parques más Dos parques pequeños de 5 megavatios Uno que se va a construir en el municipio de Ayara Como parte de un programa de un donativo chino De 5 megavatios Detrás de la fábrica conserva Y otro en el municipio de Guisa En Loma de Piedra ¿Estaríamos llegando al 100% o cerca del 100%? Cerca del 100% de la demanda Del horario diurno Eso quería explicar Porque muchas personas nos preguntan Bueno, pero entonces si esta inversión No lleva acumulación Es decir, no lleva baterías Como se le conoce popularmente ¿Cómo entonces resuelve? Y es que durante el día Mientras esté el rayo solar Usted está entregando el sistema Y dejaría de consumir ese combustible Y lo pasaría para el pico nocturno ¿No es así como funciona? Usted dejaría Disminuiría un por ciento La generación térmica En las centrales nuestras Que también tiene dificultades técnicas Y también en la generación distribuida Las baterías de grupo 10 Y el IFIUR que tenemos distribuida en la provincia Correcto Ahora, de estos cuatro parques Que usted mencionaba En los municipios Recordemos de Bayamo Manzanillo También Río Cauto Y Niquero ¿Cuáles son los dos primeros Que se van a comenzar a ejecutar Y ya para qué fecha aproximadamente Pudiéramos tenerlos ya terminados? Sí, esto son dos tecnologías Que estamos aplicando Nosotros llamamos Programas 1000 megavatios A Son 1000 megavatios Que se van a instalar En el país En el país De una tecnología Con un sistema empresarial chino Y otro 1000 megavatios B Otra tecnología De estos dos programas Nosotros tenemos Uno en el 1000 megavatios A Que es el recreo de Manzanillo Y tres en el 1000 megavatios B Están distribuidos en etapas Y en fases de construcción ¿Sería este otro cuál es? ¿El de aquí de la sabana? El de la sabana Quiere decir que la sabana El camino sin fuego Y Juan Pérez Es un programa de 1000 megavatios B Y el recreo es otro programa Están distribuidos en fases De estos parques Debemos interconectar dos En el segundo semestre Del 2024 Quiere decir que estamos trabajando Ya en la sabana Terminamos el 100% Del desgrace La preparación del terreno Estamos ya en la construcción De facilidad temporal Cercado perimetral Y los viales de acceso Preparando ya Porque el 27 de mayo Empieza ya la entrada Por importación De toda la tecnología Para estos parques Y comenzamos un proceso De construcción Que demorará aproximadamente Cuatro meses Quiere decir que Entre los meses de agosto Y septiembre Estaremos interconectando sabana Y paralelamente Estaremos trabajando En el Juan Pérez 2 De Niquero Que son los dos parques Interconectados en el 2024 Que podría llegar unos días después Va llegando Con un mes de diferencia Un mes aproximadamente Va llegando Ya estamos trabajando También allá en el área De Proces Con otras empresas Que estamos trabajando Ya en los estudios Ingenieros geológicos Los geofísicos Los levantamientos topográficos Para partir de ahí Con empresas originarias Que estamos trabajando Con en él El desarrollar los proyectos De ingeniería de detalle Ejecutivo ya Para comenzar el montaje Entonces algo seguido Ya una vez que estén instalados Estos que pudiera ser Quizás para enero ¿Para qué fecha Tienen previsto que estén ya enero? Terminados estos dos parques Que van a estar interconectados Entre los meses de octubre En noviembre Iniciamos entonces La construcción De la segunda fase Que sería Manzanillo Y Río Cauto Que debemos interconectarlo En enero En enero Es que se terminaría En 2025 Quiere decir Que en enero del 2025 Estamos hablando ya De 87.2 megavatios Que estarían inyectándose Al sistema Electroenergético Nacional Oiga Se siente muy promisorio Ahora Me preocupa algo Y me imagino Que también Es parte Del criterio De la población ¿Hay capacidad De recursos humanos Para operar estos parques Para explotar Como se llama En el arcudo técnico? Es un proceso complejo En el cual intervienen Varias empresas O sea Llevamos varios meses En preparación de la obra Coordinando con todas las empresas Que participan En el montaje civil De la obra Tanto con el montaje Eléctrico O esa fuerza Está garantizada Son más de 24 Empresas que participan Pero bueno Terminando el parque Hay que darle una puesta en marcha Y tiene que comenzar A operarse el parque ¿Cuántos trabajadores Llevarían cada parque? Estamos hablando Que estos parques Llevan un promedio De 4 trabajadores Por cada megavatio instalado O sea Estamos hablando De 80 trabajadores En una primera etapa Vamos a comenzar Con 30 operarios Por eso aprovechamos el espacio Para ya realizar La convocatoria Estamos hablando De que Tenemos que localizar Ya tenemos una fuerza Ya localizada En proceso ya De contratación Ya en los municipios De Bayamo Tenemos que localizar A alrededor de 30 operarios En los municipios De Manzanillo Río Cauto Y Niquero Estamos hablando De técnicos medios De las carreras De perfiles eléctricos Quiere decir Electricidad Electrónica Que determinaron Nuestros politécnicos En nuestros centros De estudios Y otro personal También Que se encuentre Elaborando En otras En otras funciones Y que Se incline Hacia el desarrollo De la energía fotovoltaica Quiere decir que Estas personas Van a participar Con nosotros En la construcción Y montaje Del parque O sea Van allá A comenzar Ya implantillados Como obreros Y ahí va a desarrollarse Ya el proceso De formación Y capacitación De ellos De manera paralela O sea Que se van a familiarizar Con el parque En el cual van ellos A trabajar Se le va a dar Cariño Para decirlo De una manera También Y ahí cerrando Este proceso De montaje Quedan habilitados Ya por el centro Nuestro De formación De capacitación De la escuela Provincial Ya para que sean operarios Y comiencen ya A desempeñarse En el parque Ariel quisiera entonces Que nos dejara Un número telefónico Porque me imagino Que ahora en casa Muchas personas Tienen este requisito De ser técnico medio O ingeniero En una de las ciencias técnicas De la electricidad O la electrotecnia Y quisieran participar En este proceso Con un número Para que se comuniquen Y tengan mayor Información Acerca de esta captación Primeramente dirigirse A las áreas de recursos humanos De las empresas De estos municipios O sea A las áreas de recursos humanos De la empresa provincial Y a los cuatro municipios Que mencionamos Vayamos Río Cauto Manzanillo Y Niquero Allí van a recibir Orientación Sobre el tema O cualquier otra O cualquier duda Pues entonces Comunicarse con nosotros Con el 5213-2063 Vamos a repetirlo 5213-2063 Ariel Director de la Unidad empresarial De base de fuentes renovables En la región Que es el caso de usted Que es el caso de usted Bueno entonces le agradecemos Muchísimo la presencia Y ya le decía Que este cambio De matriz energética Esperamos que ya Para el 2025 Pues podamos Ostentar Esa condición De tener energía limpia Y una energía Que además es mucho Más sostenible Que la que estamos Ahora sufriendo mucho Del tema este De los déficits De combustibles De lo cual estaremos Hablando más adelante Con el director Del despacho Provincial de carga Una vez más El agradecimiento Y esperamos entonces Encontrar Todo el personal Que opere Y que explote De la mejor manera Estos parques fotovoltaicos Que van a ser Para el beneficio De toda la provincia Muchas gracias a usted Bueno nos encontramos Entonces en otra ocasión Con esta